Teresa Kovácuara Revisor Herrera Porque, pues, Valdezón va a ganar y nos vamos a ir todos, todos al Mundial. Y como no sabemos tocar, voy a poner un disco escondido. Así la gente piensa que nosotros tocamos. Vamos a tocar la batería y yo toco la guitarra. Dale. La verdad es que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. ¡Ay! ¡Me voy a venir! ¡Ay, voy a venir! ¡Ay, voy a ir! ¡Ay, ay, ay! Solo, solo espero que no me vies tanto como antes. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias.